Bien, soy ahora aquí con la guapísima, talentosísima actriz, mi querida amiga Sofía Caiche. Mi querida Sofía, ¿cómo está? ¿Qué tal el recibimiento de la gente? Buenas noches a toda la gente. Pues nada, súper feliz tener tanto cariño, tanto apoyo del público milagreño y hasta la segunda semana, el segundo fin de semana, pues que hemos tenido una gran aceptación y por eso regresamos. Bueno, y la gente está que las espera, las aclama, están que dicen por ahí, te, 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 y bueno, pues se han identificado tanto con tu personaje. Sí, yo sumamente agradecida, feliz y satisfecha pues de que esto era un proyecto que nada más iba a durar tres meses, después seis meses, un año y gracias a Dios pues ya tenemos año y medio en el corazón de todos los ecuatorianos y bueno, esta serie por ahora va a durar hasta diciembre y pues ya el próximo año pues ustedes van a poder deleitarse deleitarse y seguir disfrutando de muchas más comedias, mucha más producción nacional acá en Tese mi canal. Bueno, pues y también el paso que ha tenido durante la primera temporada y la segunda temporada como parte del jurado de Soy el Mejor, de una experiencia muy linda Sofía. Así es, también agradecida por el apoyo a toda la gente, ya la segunda temporada que está por culminar esta semana y de ahí ya viene un nuevo programa pues que es totalmente diferente a lo que es Soy el Mejor. Bueno, pues y ahora eso estábamos comentando por ahí con Luisito, pues Arteta, que ella no es jefe, jefe, sino ahora es esposo, esposo, esposo. Claro, pues ya se casó, ya era tanto enamoramiento, rompimiento, que estaban, no estaban, bueno, hasta que por fin se casaron y ahora también están viendo un poco la historia ya de los novios que se convirtieron en esposos y las cosas que pasan dentro de casa. ¿Verdad, no? Oye, eso es importante. Sofía, algo también que me llamó mucho la atención y que de verdad la gente está gustosa de eso, es que bueno, pues el tras cámara, ¿cómo se vive a diario? Pues toda la gente de producción, la gente que está detrás cámaras, desde la vestuarista, desde el que maquilla, o sea, es algo tan lindo que a la gente le llamó mucho la atención. Sí, fue un capítulo muy, muy lindo y divertido donde pues nosotros mostramos a todos los televidentes que ya el resultado en televisión es así, rápido se va, pero no sabe todo lo que compromete, todo lo que uno hace tras cámaras, de que uno demora una semana, muchos días de preparación, de producción, preproducción, editar, musicalizar, bueno, hasta que ustedes ya ven el resultado en pantalla. Es un trabajo ardo donde no solamente son las personas que estamos en pantalla, sino compromete a muchos más, que somos una familia gigante acá de secretaria, lo que es cámaras, o sea, lo que estamos, los talentos y tras cámaras también. Bueno, pues y ese es así del producto final y ese es el resultado de la gente que tanto pues los aclama. Yo sé que se vienen nuevas producciones por ti, me quería Sofía, las bendiciones y éxitos, sobre todo TC te quiere y es que realmente tú estás ahí para hablar. Sí, gracias a Dios ya tengo ya 14 años en TC, espero seguir de largo, poder trabajar, poder envejecer pues en el canal que me da la oportunidad de crecer como actriz, como presentadora y bueno, nada, feliz, cómoda y lista, lista, lista para el 2015. Bueno, pues y ahora que estás nominada también para los premios ITV, también bueno, toda esa gente maravillosa también apoyándote ahí por las redes sociales. Sí, bueno, mira, así sinceramente de corazón, yo no creo tanto en los premios, bueno, en los premios ITV porque llega un momento en que siempre son los mismos, está muy bien, perfecto. Entonces yo, para mí, para mi opinión personal, el mejor regalo, el mejor premio que puedo recibir es esto. El cariño. El cariño de la gente, el cariño del público cada vez que voy a algunas ciudades, algunas provincias, cantones. Me encanta ver cómo la gente se volca a saludarte, a pedirte autógrafos, a fotos. O sea, eso para mí es realmente mi verdadero premio, que cuando me falta eso, es si yo digo, ya no, ya no sirvo para estar hasta aquí, pero no, eso, eso. Igual, pues no, si me quieren apoyar, gracias, gracias de corazón. Pero yo sé, yo sé que Flor se va a llevar porque ese premio es de Flor. Ay, gracias, mi laro, yo amo, amo a mi laro. Le mando muchos besitos y gracias realmente a ti, mi amor, por estar acá, por tomarte la molestia un domingo a las, a ver, acá a las 10 de la noche estar trabajando. Eso es tener amor al trabajo. Un beso muy grande, se los quiero y gracias por el apoyo. Gracias.